La capital del sabor Vanes 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 La gente de Sonido La Libertad que ya nos acompaña Dice saludos esenciales para el sonido Llegó la gente de Sonido Nochebuena Le mandamos un saludo esencial A toda la bandota de Sonido Nochebuena Que hoy ya nos hace alrededor de acompañarnos Dice para la organización Compadres de Jalpa Ya presentes con el sonido Vanes dice a huevo Para saludar el huevo para el gran del viejo Pollando la capital del sabor Sonido Vanes, un saludo esencial para ellos La gente que vuelve poco a poquito Ya está con nosotros bailando y soltando de la buena música A través de Carlitos Sánchez Sonido Vanes Lo que cantamos aquí es con sabor Para el Quiroz Y su carnalito Freddy que hoy nos acompaña La gente de ritmo canadiense La gente de Ciudad Nesa que ya está con nosotros Le mandamos un saludo esencial A la parte de la capital del sabor Vamos a mandar un saludo Para el famoso Josman Vámonos con música Vamos a bailar esa melodía Que tenemos dice preparada Al ritmo y al compás De la capital del sabor Una cumbia sabrosa Para dedicárselo a la gente Que hoy ya nos acompaña En ese lugar Vamos a bailar esa cumbia destrucora Al ritmo y al compás De la capital del sabor Una cumbia con guacharaca Y acordeón Todo mundo bailar De la capital del sabor La capital del sabor Toda la banda de las pentacas Hermito Zaragoza El Juanito y el Chato Con la voz que conquista Venga Acordeón Para el caballo de Nelcansía El Chiquis y Jair Vete a los acordeones Para el Rafa y el Tenko Ya presentes desde Zupac Apoyando siempre a Vánez Ahí no va Vánez 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 Videofilmaciones en Naco Vánez 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 La capital del sabor La capital del sabor La capital del sabor Y dice Bonitos los amores Aquí va Una cumbia destructora Vamos a bailar sabroso No se le deshacen para Fanny Ritmo sobre Así bailamos con sabor Dice para el famoso Roy Para Liz y Alex Solo para Juan y Checo Ulises Ese es hombre El famoso Pelus La capital del sabor La capital del sabor Venga el saco deón Venga el saco deón Aquí va El famoso Freddy Esta noche nos acompaña Ese Quiroz Juanito los saco deones Toda la banda metafórica Ya nos acompaña Vanes 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 Venga el saco deón Sabor de la acordeón Sonido de noche buena Menos acompañan Jesús y Marcos Vanes Vanes Para la piniglonita Llegó la piniglonita Vanes 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 Vanes, Vanes Vanes, Vanes Vanes, Vanes Vanes, Vanes Sonido de diciembre, sonido vanes, todo gratis, allá nos vemos con los ratas, sonido, vanes, 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 ándele que se va, esta noche para Mariana, eso valecito Giovanni, acaba, se va, se va el número uno, último cachito de los acorreones, se va, saca el pito, vamos a bailar esa cumbia, saca el pito, saca el pito, saca el pito, esta noche nos acompaña el rapa, para el rico ya presente, toda la banda de su pago, el famoso salón, apoyando a sonido vanes, 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 a saca el pito sabroso, saludo para Daniela Grasellanos, para el famoso Cesarín, y su esposa Alejandra, y Parámez, para el famoso colectivo, vamos al bBo ZZ. bien, wareneee, que dijeron la vos, Beta takeaways, ligandial потр Bog scares, linat y displayed, Cabeza de Verso Musical, la presente. Aquí va. La capital del sabor. La capital del sabor. Sobre ingenieros hasta que se vuelvan los dos. Una cubia sabrosa con acordeón. Así bailamos, así gozamos del capital del sabor. ¿Qué pasa, Aurelio? Síguen los acordeones. Ahí va. Buenito acordeón. A favor de quitar un bocho negro que está al lado del autobús de la banda, por favor. Buenito filmaciones en Naco. ¿Dónde van es? Vanes. Vanes. ¿Se va? Vanes. Vanes. Se van los acordeones para el famoso Freddy. ¿El ritmo que no dice? ¡Acábala! ¡Ahora! ¡Gracias!